Todavía Amigo Ven a Cristo Amigo Amigo Ven a Cristo Que el juez De allá está cerca Pero Cristo Está llamando Es verdad Que brindar Tu salvación En las bellas Orales Cristo Quiere Me prestará El jefe De amor Y alegría De tu amor Que el juez De allá está cerca El castigo De la gente Lo que no Recepta a Cristo De los que Sufriría En las bellas De la gente En las peñas morales, también preparados El jardín de bella flor y alegría del sol ¡Que vive! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Muchas gracias, preveneros! ¡Oh, amigo! ¡Venga, Cristo! ¡Que el juez la llame más cerca! ¡Pero Cristo te llamando! ¡Está donde heredarte! ¡Que el juez la llame más cerca! En las peñas morales, Cristo te tiene preparados El jardín de bella flor y alegría del sol Que viva hermanos Ya son obras Con ustedes Hermanos Pedro Me toca Aleluya Muchas gracias 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 Ayude a la vida Mis hermanos Madres Ayude a la vida Mis amigos Señor La vida De la iglesia Padre Los 37 años De vida De la iglesia Señor Amén